Estamos en el último día de FutureCom 2014, en esta oportunidad con Carla Bellitardo de Ericsson, quien nos va a hablar un poco sobre ciudades inteligentes y las soluciones que tiene la compañía vinculado con estos temas y cómo esto se está implementando en nuestra región. Hola, nosotros estamos aquí hablando de la sociedad conectada, principalmente en Brasil, celebrando los 90 años de Brasil, pero buscando realmente un despliegue de lo más que conseguimos de la conexión, mobility, la nube, estas soluciones en el ámbito de una ciudad en toda Latinoamérica. Entonces, trabajamos, claro, buscando penetración de banda ancha y penetración de la conectividad en los varios sectores, sea los sectores de transporte público, el sector de distribución de energía, el sector de gobierno para seguridad pública en las ciudades, o sea, también ejemplos de mobile commerce, o sea, de inclusión financiera digital por los teléfonos. Entonces, básicamente las cuatro áreas que estemos trabajando en un ámbito de la ciudad y buscando realmente el cambio, la inclusión social, inclusión, el desarrollo económico, también cuestiones también de eficiencia, que estas industrias puedan ser más eficientes por términos de utilizar soluciones de tecnología, para entonces también cosas de sustentabilidad, o sea, reducción de la huella de carbón de una ciudad para una ciudad eficiente. Entonces, toda la agenda, soluciones variadas que estamos hablando aquí, o sea, el carro conectado, pero tenemos soluciones también de autobuses conectados ya en 3G, una tecnología de banda ancha. Hablemos aquí de sistemas inteligentes de estacionamiento, sistemas inteligentes de las luces, de los postes en las calles, todo esto integrado, o sea, sistemas también de seguridad que podemos monitorear las ciudades, ya también las ambulancias, los bomberos, la policía, todos integrados si hay un accidente, gestionemos de lejos con las cámaras, paramos los semáforos, por ejemplo, para que la ambulancia pueda pasar más rápido o la calle. Entonces, todo esto ya es una visión que tenemos que ya es realidad en San Pablo, en las grandes ciudades, en Latinoamérica, y que queremos realmente buscar escala, para que los precios sean bajos, que las alcaldías lo puedan promover y contratar, para que realmente la sociedad conectada sea realidad. O sea, esto todo ya existe, o sea, la tecnología está ahí. Solo queremos buscar alianzas y promover la penetración de negocios que sean, negocios que sean sustentables y que consigamos realmente desplegar en escala. Es nuestra idea aquí. ¿Cómo han visto el evento y qué feedback han recibido por parte de los asistentes respecto de todas estas soluciones de las que me hablas? Este año, específicamente, estamos aquí con un instante celebrando los 90 años de Ericsson en Brasil. Entonces, hemos tenido realmente una retroalimentación de todos los que vinieron, clientes, gobierno, alianzas, partnerships, todos los que vinieron aquí a nos visitar, de que realmente hemos logrado un mensaje efectivo de lo que queríamos, de la sociedad conectada, de también el tema de tecnología para el bien. O sea, hablemos también ahí afuera de la ciudad conectada, pero también pueblos aislados, rurales, que también estamos conectando, o sea, hacia la integración. Hemos tenido mucha buena retroalimentación en un evento muy positivo, participación de nuestro CEO mundial este año, Hans Bestbeck, que estuvo aquí ayer en un panel. Ahora vamos a tener nuestro presidente de Latinoamérica hablando siempre ahí de todas las cosas, networking, sociedad conectada, hablando de M2M, hablando de Internet of Things, de todo, de broadband, banda ancha. O sea, es la tecnología siempre ahí muy clara ya. O sea, las personas ya entienden realmente lo que existe y está ahí disponible. Entonces, muy positivo. Este evento este año realmente estamos ahí muy contentos con el resultado. Estamos ya cerrando ya este día hoy, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Carla, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.